Juan José amigos, un gusto saludarles desde el municipio de Zacapo, comentarte que en entrevista con el representante de Morena en el ayuntamiento de Zacapo, el profesor Daniel Magaña, nos da a conocer al respecto del inicio del censo de los trabajadores de la educación, esto para la federalización de la nómina magisterial. Este censo nos comenta el profesor Daniel Magaña, que también incluye a los trabajadores de los endisemanados del Partido del Trabajo, al respecto de esto nos habla el regidor de Morena en Zacapo, Daniel Magaña. En los próximos días se estará ya realizando el censo que se había acordado con el gobierno del estado, el gobierno federal, para que se llevara a cabo la verificación, sobre todo también de los compañeros, aquellos compañeros dentro de las escuelas que tienen años que no han cobrado, que tienen años trabajando como eventuales, que tienen años que no se han regularizado, pues bueno, este censo también va a servir para ellos, para que el gobierno federal tenga claro la cantidad de adeudos también que tienen con los trabajadores del magisterio michoacano y aquí en lo municipal. Pues bueno, en la próxima semana ya los compañeros servidores de la nación estarán visitando cada uno de los centros escolares, esto es solamente con la intención, solamente con la intención de tener datos reales de a quién se le adeuda y que a través de este proceso se pueda federalizar la nómina de aquí del estado. Hasta aquí mi información, Juanco, es un gusto saludarte desde Zacapo, Michoacán, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.